Música ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por conversar nuevamente con nosotros junto a uno de nuestros invitados en esta entrevista a fondo. Me refiero al actual diputado por el distrito, nuevo distrito, número 6, por el cual va a repostular del Partido Socialista, Cristian Udizer. ¿Cómo está, diputado? Gusto, saludarle. Muy bien, Bernardo. Es bueno, perdón, es bueno irle recordando, ya que ya en aproximadamente dos o tres semanas para las elecciones de 19 de noviembre a nuestros televidentes, de que cambió este tema del mapa electoral, diputado, y que usted, si bien antes fue elegido, no es cierto, por un distrito diferente, hoy día, no es cierto, está repostulando por un distrito mayor, porque con esto de las nuevas elecciones son más grandes. Son 12 distritos, uno costa o 7 y uno cordillera o 6, en que hay 26 comunas. Sí, el distrito al cual yo soy diputado actualmente, Bernardo, el ex distrito 10, que unía las provincias de Quillota, las comunas de Calera, Ijuela, La Cruz, Nogales y Quillota, la provincia de Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo, Petorca y Zapallar, y Quintero y Puchuncabí. Esas son 12 comunas. Ese es el distrito que yo represento actualmente hoy día. Y el nuevo, claro, aumentó 26, suma toda la provincia de Marga Marga, que es Esquilpue, Villa Alemana, Limacho, El Mue, y todo el Valle de Aconcagua, San Felipe y Los Andes. Es gigante este distrito. A mí de verdad me gusta mucho, porque además tengo muchos amigos, particularmente en la provincia de Marga Marga, que es donde me siento más cómodo. Yo vivo en Quilpue, entonces poder representar ahora esta zona de Marga Marga y Quilpue para mí es mucho más agradable, porque sigo representando a los vecinos que confiaron en mí la vez pasada, pero aumento a Marga Marga, particularmente, que es donde me siento más cómodo. Mi mamá vive en Limacho, yo vivo en Quilpue, soy de ahí de la zona. Ahora, diputado, usted siempre, yo lo he escuchado, sé que es un diputado en terreno, que hace su pega, pero ¿cómo lo hace ahora para, de esta cantidad de comunas, poder desplazarse a las otras? Porque también es importante, y te mando en consideración lo extenso de esta región, donde lo hemos dicho más de una oportunidad. Por ejemplo, a la gente de San Felipe y Los Andes le sale más fácil y más rápido llegar a Santiago que llegar a Valparaíso. Sí, pero mira, yo, por ejemplo, lo hacía siempre antes, y es mi característica, Bernardo, de trabajo. Yo, de verdad, yo no hago terreno solamente la semana distrital. Yo lo hago todos los días que tengo espacio. Los días lunes hago temas parlamentarios y después me voy a terreno. Los días martes, después de la logia parlamentaria también, y sábado y domingo, sobre todo ahora en campaña, lo hacemos mucho más. Por lo tanto, la gente ya me conoce en este training. Yo ando en La Liga o en Cabildo días a semana. Los días jueves, que termina más temprano el Parlamento, yo generalmente tengo toda la tarde hasta la noche actividades en la provincia de Petorca, en el sector de Quintero y Puchuncabí. Entonces, todos los jueves, mi equipo sabe que termino a las 2 de la tarde el Parlamento y salgo corriendo y tengo todo el día hasta las 10, 11 de la noche de reuniones con organizaciones en terreno, porque de verdad, yo sé que la labor de los parlamentarios es la Cámara, es la labor legislativa. Pero uno, si no se junta con las organizaciones, si no se junta día a día con las personas, no siente cuál es el pálpito de la ciudadanía frente a lo que uno tiene que votar en la Cámara de Diputados. Así que yo, mi característica principalmente ha sido ser un diputado más de terreno que un diputado de mucha opinión nacional. Mira, hay hartos colegas míos que les gusta opinar de todo, que saben de salud, de educación, de todo, de todo. Lo que tú le preguntes, saben. Si hacemos una medición, vamos a tener claro quiénes son los que más salen, sobre todo en los canales de nivel nacional. Parlamentarios de tiraje nacional, le llama uno. Yo soy un diputado de tiraje territorial. Yo tengo una relación con las organizaciones sociales que cualquier parlamentario se la querría, con la provincia de Quillota particularmente y la provincia de Petorca. Hoy día quiero tenerla en la provincia de Margamarga, y ya estoy hace rato trabajando en Villa Alemana, en Limacho, en Muey y Quilpue, para lograr ser tan de terreno como lo ha sido en Quillota, también en Margamarga. ¿Y San Felipe y los Andes cómo se hacen? Eso para mí es más nuevo. San Felipe y los Andes más nuevos. Estoy yendo harto a San Felipe, incluso mañana tengo una actividad en Los Andes, con mi amigo el alcalde Nelson Venega de Calle Larga, tenemos varias actividades, pero eso para mí es más nuevo. Es más nuevo San Felipe y Los Andes, en lo que yo he venido haciendo, Margamarga es más propio. Ahí me muevo mejor, además tengo a mi familia en Limacho. Es un círculo cercano. Sí, y estoy más cerca, además vivo ahí. Y todo lo que es el Valle Concagua va a ser un lugar donde va a tener que descubrir. Yo diría que soy un diputado mucho más nuevo en San Felipe y Los Andes, que acá en Margamarga, donde ya me conoce a esta gente, donde ya llevo un tiempo largo trabajando. Estuvimos con el alcalde de Viñambre peleando por una antena de telefonía celular, que logramos, puse una querella ahí, la ganamos, y logramos que los vecinos de la calle Freire no tuvieran esta antena de soporte celular. Así que ya tenemos pega avanzada en la comuna de Quilpues. Ahora, diputado, entremos al terreno netamente político. Entremos al terreno también de la labor que usted realiza, porque usted es parte de la Comisión de Medio Ambiente, en la Cámara de Diputados, y hay algunos temas, y en más de alguna oportunidad lo he escuchado decir, de que así como defiende muchas de las obras de este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, también critica fuertemente el tema ambiental, medioambiental. Sí. Nos hemos visto con algunos episodios, por ejemplo, en los últimos días, en ventanas donde han existido algunas contaminaciones en la playa, ¿no es cierto?, de Carboncillo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre con la fiscalización? ¿Qué ocurre con el tema medioambiental? Mire, usted me ha escuchado decir, yo lo he dicho muchas veces en este canal y en otros medios, de que soy un parlamentario muy leal a la presidenta Michelle. Yo estoy muy orgulloso de lo que ha hecho la presidenta Michelle. Para mí es un orgullo haber votado en la Cámara una de las primeras votaciones que tuve, el voto de los chilenos en extranjeros. Me da mucho orgullo ser uno de los que votó a favor y trabaja por el tema de la creatividad en la educación. Creo que la presidenta Michelle ha hecho reformas estructurales importantísimas para el futuro de todos los chilenos y chilenas. Pero lo que sí creo que es donde no ha faltado espacio en el tema medioambiental. Yo hubiera querido que este gobierno hubiera sido mucho más preocupado de un tema para mí tan sensible como es el tema medioambiental. Yo efectivamente soy parte de la Comisión de Medio Ambiente, soy parte de la Comisión de Agricultura y creo que en temas sensibles como todo lo que es el polo energético que hay en Quintero y Puchuncabí no se ha hecho lo suficiente. Mire, la empresa de petróleo de NAP ha sido culpable de tres derrames de petróleo en dos años y medio. ¿Eso cómo la gente lo puede aceptar? ¿Cómo la gente va a estar contenta con eso? El otro día me criticaba porque voté en contra, fui el único diputado de los 120 que votó en contra la capitalización del gobierno corporativo de NAP. Y no porque yo no quiera que NAP avance, creo que es una gran empresa y además que se meta en energías renovables no convencionales es muy bueno. Pero yo no puedo votar a favor, ponerle más recursos y más energía a una empresa que contamina las costas de Quintero y Puchuncabí donde yo de niño me crié con amigos jugando y esas costas quedaron muy complicadas. Y ahora el episodio que usted dice hace unos días atrás, nuevamente carboncillos en toda la playa de Ventana, la playa de Panecio Negra. Esos productos de la termoeléctrica que está ahí mismo. Hay productos de las mismas termoeléctricas que han ido inundando de agentes contaminantes. Sí, pero diputado, ¿y alguien aprueba, no es cierto, la instalación de las termoeléctricas? Por supuesto. Y tiene que ver con los gobiernos de turno. No, por supuesto. Yo le quiero decir lo siguiente. Los últimos 15 años los gobiernos de la concertación y también el gobierno del expresidente Piñera fueron efectivamente nefastos en la distribución de los permisos y la aprobación también del de Bachelet 1. Y ahora yo creo que ahora se ha hecho más, Bernardo, pero no lo suficiente, en aprobación de ese polo energético que hay ahí, polo industrial en Quintero y Puchuncabí que ha transformado esas playas tan preciosas en un lugar más bien de industrialización que de turismo. Ahora, en La Ligua también hubo una situación, ¿no es cierto?, con una termoeléctrica que al parecer se ganó recursos y quedó en nada. Mire, yo le quiero decir que, mire, le voy a ser bien franco, pucha que cuesta en Chile tener triunfos medioambientales. Yo andaba el otro día eufórico, contento, porque yo siempre pongo recursos, protección, meto temas legales, marcho con la gente, hago todo lo que hay que hacerme junto con las organizaciones sociales. Funciono en el tema medioambiental, en Limache, en la termoeléctrica, en Los Rulos, he estado metido ahí en los temas que importan, pero ganarla a esta empresa es una cosa gigante. Y yo quiero decir, con toda propiedad, me siento absolutamente parte del triunfo que tuvimos en el sector de Quebradilla, en La Ligua, donde se iba a poner una termoeléctrica, la empresa estaba lista con el tema, presentado el proyecto, con una fase de aprobación. Yo fui el único que defendió en el gobierno regional, frente a todos los alcaldes, concejales y vecinos, me tocó hablar a nombre de los vecinos de La Ligua y ganamos. Logramos que esa termoeléctrica no pasara a segunda fase, que no se fuera a Santiago, pero es más, el intendente regional firmó el plano regulador de La Ligua, lo que le pone la lápida completa a esa termoeléctrica que se iba a poner en Quebradilla y iba, por supuesto, a impactar el medioambiente de los vecinos de La Ligua, del sector más cercano a Nogales, viniendo hacia acá. Por lo tanto, es un triunfo medioambiental para la región de Alparaíso, me siento parte de ese triunfo y de verdad que no todos los días se obtienen triunfos medioambientales en esta región. ¿Y por qué no lo mismo con Cardones por Paico, por ejemplo? Porque no ha costado más, pues. Con esa tremenda línea, porque uno cuando viaja al norte, a la cuarta región, a la tercera región, ya se da cuenta que las tremendas torres están instaladas y ya están comenzando a conectar el cableado. Entonces, está a punto de llegar acá. De hecho, recuerde usted que hace una semana... Está judicializado. Sí, pero recuerde que hace una semana, no sé si esto, en Limache, se intentó parar, no sé si esto, en la instalación de estas torres, cerca de Los Aromos, pero si se presentan los permisos, el municipio nada más puede hacer. Lo que pasa es que, mire, yo quiero... Este es un mensaje a todos nuestros amigos medioambientalistas que están repartidos en todo el gran territorio de la región de Alparaíso. Aquí hay que hacerlas todas. No basta solamente con llamar a una marcha. Es bueno, yo participo de las marchas. Bernardo, yo debo ser el único parlamentario que marcho con la gente y ahí estoy siempre en todas las marchas. Es bueno las marchas, es bueno. Hacer conciencia social, es bueno. Pero si uno queda solamente en el discurso, no sirve. Hay que hacer las presentaciones legales, tienen que estar los alcaldes, los concejales, los parlamentarios, las autoridades. Si uno congrega a todo el mundo detrás de un mismo pobocito, nos pasa lo que nos pasó en la LIU. Ahí estuvimos todos juntos. El alcalde de la LIU, a los concejales, los dirigentes sociales, los parlamentarios, todos. Y por eso ganamos. Pero además porque hicimos todo. Presentaciones legales, presentaciones al core, todo lo que hay que hacer. Yo creo que en estas otras cosas nos ha faltado un poco la unidad porque hay que decir que en un principio, cuando llegó esta empresa, estoy hablando de la termoeléctrica de los rulos en Limán. Cuando llegó la empresa de los rulos, para muchas autoridades del sector y mucha gente, les pareció una buena idea. O sea, lo plantearon incluso un principio de acuerdo. Entonces, después se levantó una masa social a decir que había un problema. Entonces, ahí ha habido una suerte de desunión en un criterio común y eso hace que las empresas sigan avanzando. Si las empresas dividen para gobernar, pues, obviamente. Entonces, yo creo que en la LIU se hizo bien. En Limache hay que hacerlo bien. Y en Cardones por Pai, porque lo que usted me está preguntando, es una empresa internacional tremenda. Ya vienen avanzando. Yo lo único que espero es que el alcalde de Limache, que ha luchado fuertemente con esto, yo lo reconozco en este tema, el alcalde de Zapallar, que son los dos que han estado más firmes con este tema, logren llevar adelante los temas legales y cambien el trazado. Si ya miren, ya a esta altura no estamos diciendo que no se pongan. Sino que el trazado no pase por el medio, el base de los aromos, por favor. Necesitamos que ese embalse quede libre. Es increíble. Imagínese lo que serían los aviones que bajan a tomar agua. Yo tuve la posibilidad de estar en el lugar por donde se van a emplazar esas torres y la verdad que lamentablemente se pierde una gran riqueza turística y también el medio ambiente. Una de las torres termina en la cúspide arriba de Normué, donde está una reserva mundial de la biósfera. Allá arriba de Normué, que cruza con Ijuela. La gente la dormida en Normué también está en lo mismo. La gente la dormida, justamente. Si lo que queremos aquí es que el trazado cambie. Si mire, si la carretera eléctrica se tiene que hacer. Pero no invadiendo tan fuertemente la flora y fauna de nuestra región. Hablemos de temas políticos. Por supuesto. Lo ocurrido con el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, militante de su partido, hasta hace unos días, porque lo expulsó el Tribunal Supremo de su partido. Y dos asesores suyos, Caterin y Pedro Jorquera, militantes históricos de su partido. Ha sido un fuerte golpe y de inmediato surge esta situación de que se habla de la narcopolítica, ¿no es cierto? Y como usted sabe, la política hoy está en desmedro en relación a la visión de la comunidad en general. Las estadísticas, las encuestas lo dicen. Y surge todo, porque aquí usted sabe que todo cae en un mismo saco. ¿Cómo se sienten con esta situación? ¿Cómo se siente usted siendo también del Partido Socialista? Bueno, yo conozco a Miguel Ángel, a mí me complica mucho. No soy amigo de él, nunca fui amigo de él, pero conozco, militante importante de nuestro partido. Mire, aquí lo que la gente quiere es que no lo hagamos los tontos, que asumamos. Es una situación dolorosa para el Partido Socialista. Es complicado que un alcalde de nuestras filas, que tuvo una gran votación, esté de una u otra forma involucrado en temas tan sensibles como el narcotráfico. Es súper complicado. Que hayan militantes, que sean los asesores de él, como usted dijo, y que sean parte de este tema, es muy doloroso para el PS y efectivamente es una complicación. Ahora, que esto lo traten de meter, poco menos como que el alcalde de San Ramón era el número uno de la campaña de Guille y por eso entonces la candidatura de Guille es una narco a campaña, sabe que no. La gente no quiere ese tipo de política. La gente no está aburrida de la política. La gente está aburrida de los políticos que mienten o que tratan de utilizar estas cosas. Sí, pero, diputado, a ver. Yo no digo que es un problema para nosotros. Sí, correcto, pero cuando se conocieron los casos, ¿no es cierto?, de dinero de la empresa a las campañas políticas, Penta, Sockimich, etc., de inmediato, a lo mejor usted está tranquilo porque no recibió nada de eso. Sin embargo, todos los políticos son iguales, todos los parlamentarios son malos, todos son acá, son allá por parte de la gente porque es una visión que existe hoy día en la comunidad en general. Entonces, de alguna forma, igual todos caen. Y se comienza a hablar de este tema de la narcopolítica. Pero, Bernardo, yo le podría decir, mire, yo no quiero empatar, pero le podría decir que el Partido Socialista en esta región tiene tres alcaldes. Mauricio Iñambes, que es un tremendo alcalde que lo ha hecho muy bien a la ciudadanía, le ha dado su confianza por tercera vez. Nelson Venegas sacó el 81% de los votos en Calle Larga. Guillermo Reyes sacó el 75% de los votos en Puta Endo. Tenemos un staff de 27 concejales que sacaron primera mayoría. Mire, Danilo Fernández sacó primera mayoría en Zapallar, una comuna históricamente derecha y el concejal más votado de un socialista. Yo le podría decir que los concejales que trabajan conmigo son súper trabajadores y tienen grandes votaciones en sus comunas porque trabajan mucho. Y yo eso me tiene muy orgulloso en esta comuna. Y estos alcaldes que he nombrado me están apoyando fuertemente y trabajan conmigo. Ahora, no reconocer que en San Ramón, Comuna de Santiago, pasó, está pasando esta situación súper complicada del Partido Socialista es no entender nada. Yo asumo el dolor que tiene el PS al tener un alcalde involucrado de una u otra forma en estos hechos complicados como es el narcotráfico. Y por eso el Partido Socialista lo expulsó. Por eso también él, entiendo, que presentó la renuncia. Esto fue a la par. Y efectivamente, yo espero que esto se aclare. Mire, yo espero que la justicia haga lo pronto. Porque además también a veces mucha chaya y al final después se sabe que la cosa no fue así. Entonces, yo espero que la justicia averigüe bien y si ahí hay algo que tenga que ser penalizado, que lo haga como corresponde. Pero si no, también que se genere la situación del caso porque después quedan muchos dañados cuando las cosas no son así. Para el PS es doloroso esto. Pero en mi región, en esta región del Paraíso en la cual yo represento, los socialistas que están involucrados en los temas municipales lo hacen muy bien y la gente se lo reconoce. Sabe usted que hay mucha gente de otra lógica política, de derecha, de centros que votan por nuestro alcalde porque dicen, lo hacen muy bien y son militantes de nuestro partido. Claro, yo no estoy desconociendo aquello, sino que le estoy diciendo un poco la visión que existe hoy desde la comunidad hacia la política en general. Sí, por supuesto. Y le tocó a usted. Es lo que está pasando actualmente, ¿no es cierto?, con el Partido Comunista que han establado acciones legales, ¿no es cierto?, para sacar algunas familias en terrenos que les corresponden tanto en Banchea como en el Tau acá en la quinta región. Adecuarse a los nuevos estándares de la política va a costar porque, ¿sabe lo que pasa? Antiguamente, las empresas acostumbraban a pasarle plata a los candidatos, a todos. Les pasaban plata, como si nada, con este nuevo estándar de la política ninguna empresa puede financiar ninguna campaña política de nadie. Solamente personas naturales. Ahora, usted dirá, la vez pasada a mí, en ninguna empresa me pasó plata. Claro, si por el candidato Uriza no apostó nadie. Si yo le quiero decir que tres semanas antes de la elección todos me daban por muerto. Entonces, ¿quién le iba a poner plata a un candidato que le iba a perder? No, ahora nadie me pasa ninguna empresa ni un peso porque no se puede. Pero ahora, efectivamente, las encuestas y las visiones me tratan bastante mejor. Pero porque yo he hecho la pega, pues, Bernardo, ¿sabe qué? Lo que yo digo, mire, de los 12 candidatos, de la vez pasada, los 12 cupos, el único en la región de Alparaíso, el único que le ganó a un diputado en ejercicio fue el diputado Cristian Uriza. Todos los demás se relegiaron. Los 11 más fueron candidatos o que tuvieron un cupo de su partido, como acá en Viña del Mar, o que fueron reelectos diputados. Pero el único que derrotó a un diputado en ejercicio fue el actual diputado que tiene usted sentado al frente, el diputado Cristian Uriza. Entonces, a mí me da mucho orgullo decirlo, ¿sabe por qué? Porque siempre ha sido muy difícil llegar a la Cámara de Diputados, al Senado ni hablar. Y yo fui el único que logré dar este salto de muchos cores que habían tratado de hacer salto. Y eso es puro trabajo, trabajo, trabajo. Porque además, mi apellido Uriza es Uriza el primero. No hay un Uriza anterior que fue... Segundo, claro. No hay un tema familiar que también es una de las cosas que se critica acá de la familia. Claro, mire, que ahí hay un candidato a diputado que yo le tengo mucho respeto, pero que su apellido suena y porque su padre, su familia, y el ellogan dice de familia de políticos. Claro, yo no. Yo en realidad, mi familia me ha pedido ojalá que no me meta en política. Entonces, yo lo que he logrado, Bernardo, lo he logrado a puro sacrificio, a puro esfuerzo, puro trabajo en terreno. Ahora usted, dentro de, no es cierto, este distrito 6, es uno de los dos diputados que va a la reelección porque los demás son todos nuevos. ¿Cómo ve este escenario? Yo veo, efectivamente, que ya hemos hecho pega, vamos también a un plebiscito. Van con ventaja, pero van con ventaja. Sí, por supuesto, somos más conocidos. Sí, si eso hay que reconocerlo, vamos con más ventaja porque somos más conocidos, pero además, es un plebiscito porque imagínese, en la provincia de Marga Marga la gente me está conociendo, yo he estado hace rato trabajando. En Aconcagua esto es absolutamente nuevo para mí, pero en mi distrito, la gente que siente que yo he trabajado bien va a decir, no, yo estoy con Uriza porque lo ha hecho y la gente que dice, no, este gallo se eligió y nunca más apareció, no va a votar por mí, pues, si así es de simple, no, vino hace cuatro años atrás y no vino nunca más, me va a decir, no, por ningún motivo. Yo siento que he hecho harta pega, de verdad Bernardo, yo no solamente en campaña. Mira, el otro día me decía en el parque Aconcagua de Quillota, me decía, oiga diputado, hace tiempo que no lo vemos. ¿Sí? ¿De cuándo? Le dije yo, la otra vez que vino, ah, y la ve anterior, ah, y cuando hubo un incendio, ¿se acuerda? Sí, pues mire, usted le quiero decir que en el último año me ha venido tres veces, entonces no me diga que no he venido, ah no, si de verdad, si tiene razón. Claro, la gente lo quiere venir todos los días, pues es imposible, pero yo sistemáticamente estoy trabajando con las organizaciones, me ven en mucha actividad en terreno y yo por lo menos puedo decir que ando siempre metido arriba de mi auto recorriendo los lugares que me invitan. Ahora diputado, pero si no lo ven en persona lo pueden ver a través de un personaje de cómic, ¿no es cierto? ¿No se parece mucho así el personaje? Es que está más flaco, me pregunto. Está más delgado, pero parece que un poquito más corto. Lo que pasa es que la animación, yo mire, yo quise hacer un video muy entretenido, animado. En redes sociales se puede encontrar. Tiene más de 24 mil visitas, le quiero decir que hicimos una animación de un personaje que es Cristian Uriza y me decían, sí, pero es muy flaco, sí, pero es que lo hice yo, así que aproveché de hacerme una anima liposucción. Tiene más flaco, tiene milunarto, pero es la historia de lo que yo he hecho en animación. La gente la ha encontrado muy entretenida porque mire, el video que uno se graba con celular, hola, soy Cristian Uriza, es como más repetido. Además que está utilizando lo que legalmente le permite la normativa, que son las redes sociales. Sí, por supuesto. Y a la gente la ha encontrado entretenida porque habla de la ley Cholito, yo soy coautor de la ley de herencia responsable de Mascota, habla de las defensas de los temas medioambientales, habla de mi trabajo en terreno, que es lo que yo he hecho, pero no dicho por mí, sino contado en una historia como de cómic de animación. A mí en realidad me encantó, a la gente le parece que también le ha gustado porque nos han visitado mucho y espero que sea parte importante de lo que es esta campaña, una campaña entretenida. O sea, ya sabe a qué dedicarse después, por diputado. Me decían que él lo había dicho y le dije Hanna Barbera. Oiga, hablemos de Guillermo en el sentido de que estuvimos comentando esto del PS y usted lo señaló por ahí, esto del alcalde San Ramón, se habla que incluso hay una fotografía en que aparecía con dos de estos personajes y la bajó. ¿Usted cree que le puede afectar o es solamente una cuestión de imagen por ahora? No, le afecta, no afecta a todo, Bernardo. No, no, mire, ahora que le afecte tanto, no, pero el alcalde San Ramón, que es un alcalde reconocido en su comuna, estuvo metido en el apoyo a Guillermo en principio. ¿Él debiera devolver la firma? A lo mejor, Guillermo debiera tener alguna acción que dijera... Mire, tal número, entiendo que en la comuna de San Ramón se juntaron cerca de 4.000 firmas, Alejandro Guillén superó lo que necesitaba por cerca de 8.000 firmas, que las devuelvan, las devuelvan, ya está inscrito, no tiene ningún sentido. Ahora, pensar que todos los habitantes de San Ramón que firmaron por Guillermo están involucrados en temas de narcotráfico sería pensar que hay una comuna narco y eso sería una locura. Mire, aquí en Viña del Mar, en Valparaíso, también hay narcotráfico, pero es una situación minoritaria. Si uno pensara que las comunas tienen un sentido al narcotráfico sería pensar, en realidad, no reconocer lo importante que tienen los vecinos a esas comunas. Así que yo siento que es una situación complicada, pero no afecta en el fondo la campaña de Guillermo. Lo que afecta a la campaña de Guillermo es que la gente está creyendo poco en su propuesta y yo de verdad creo que en segunda vuelta lo vamos a encontrar. Me complica. Yo quiero que Alejandro Guille sea presidente de Chile, va a pasar a segunda vuelta, quiero que le gane a Sebastián Piñera y yo de verdad que voy a estar muy, muy involucrado en la campaña de Alejandro Guille porque creo que él le va a hacer bien a Chile. La última dijo lo contrario, que efectivamente pasaba a segunda vuelta pero que no alcanzaba a ganar. Mire, la mejor encuesta es la elección. Yo le digo siempre, cuando yo fui candidato la vez pasada dos semanas antes, una encuesta me dio el 8% y me querían derrumbar. Fui a la elección dos semanas después saqué el 27% y hoy día soy diputado. Yo en realidad las encuestas son una foto del momento, hay que creerle, no creerle, hay que trabajar. Yo voy a trabajar intensamente, Bernardo, para que Alejandro Guille se convierta en el presidente de Chile porque estoy convencido de que las reformas sociales que ha impulsado la presidenta Bachelet no pueden parar, no pueden terminar y tengo duda si eso va a ser así con Sebastián Piñera como presidente. Yo quiero que Alejandro Guille sea presidente. Ahora, si no lo es, si terminamos con Piñera de presidente, yo voy a ser un diputado de la oposición, constructiva, como lo fui. Yo fui consejero regional, presidente de la Comisión de Inversiones y trabajé con Raúl Celis como intendente y quiero decirle que trabajamos bastante bien porque yo soy de oposición pero yo entiendo que hay que trabajar porque le tiene que ir bien a la gente igual. Y eso, nunca hay que perderse en eso. O sea, si Piñera llegara a ser presidente de Chile y yo soy diputado, voy a ser un diputado de la oposición pero la oposición que valora los temas que hace el gobierno porque hay que seguir avanzando en Chile. Perfecto, diputado, nos deben quedar dos minutos rápidamente dentro del tiempo. Los once comuneros mapuches que estaban acusados, no es cierto, del crimen de la familia Luzinger-Mackay en el año 2013 quedaron en libertad. Así lo decretó el Tribunal Oral en lo penal de Temuco. Los jueces consideraron que las pruebas que presentó la fiscalía no eran contundentes y no es el primer caso. Yo voy a eso. ¿Qué está ocurriendo con esto? Porque no es el primer caso en que la fiscalía pierde, no es cierto, una investigación con respecto a las pruebas que se están presentando. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién está fallando? Lo primero, Bernardo, la muerte, el matrimonio Luzinger-Mackay de un tema condenable absolutamente, es un tema terrible en nuestro país que condenarlo con toda su fuerza y eso no puede volver a pasar. Ahora, otra cosa es los problemas que tenemos con el aparato ministerial, el ministerio público, la fiscalía, todo es ente. Tenemos que meternos de una vez por todas en una reforma al sistema procesal penal. ¿Reformar la reforma? Lo que pasa es que yo creo que fue bueno haber hecho una reforma al sistema procesal penal, pero ya ha cumplido una etapa, hay que mirarla, lo bueno que tiene mantenerlo y cambiarle algunas cosas porque yo de verdad que creo que ya es momento de mirarla bien y cambiarle algunas cosas. Miren, las fiscalías, las fiscalías en Chile hacen agua con lo que la gente necesita, seguridad ciudadana. Los portonazos no se investigan, los temas de delincuencia en las casas no se investigan, los fiscales están dedicados a otras cosas y no están dedicados a la seguridad ciudadana de las personas. Ahí tenemos un problema, un problema gigante. no existe una estadística favorable de que la gente diga a mí me hicieron un portonazo, a mí me hicieron un robo, la fiscalía investigó y se descubrió a quién habían sido. Ahí tenemos un problema gigante y la gente lo resiente. Tenemos que darle más atribuciones y más espacio y más recursos al Ministerio Público y a la fiscalía para que investiguen a quienes cometen delitos de seguridad ciudadana que son los que a la gente más les complican. Bien, diputado, le agradezco la amabilidad de estar conversando con nosotros. Siempre es interesante conversar con usted porque no le doy ninguna pregunta y creo que es bueno dialogar de esa forma y de manera constructiva. Y le digo, ¿sabe qué? Diga. Le digo que cuando usted me pregunta el tema de San Ramón yo le digo, ¡nos dolió! Porque hacerse el loco, la gente, ¿sabe qué quiere? No quiere más político que le hacen el quita a los temas. Le dicen, sí, eso es así, tiene razón usted. Así que, diputado, gracias por conversar con nosotros. ¿cuál es su número, Guille Zuleta? Cristian Uriza, el diputado de Guille, N77. El primero en la lista de Guille. Tengo esa responsabilidad. Están todos los nueve candidatos de Guille. En la tremenda papeleta que va a haber. Son nueve. Nueve que vamos en la lista de Guille. Sí, pero en general son... No, son 47. Claro. Pero la gente que cree que Guille tiene que ser presidente de Chile tiene nueve candidatos para votar. Yo soy el primero. N77, Cristian Uriza. Bien, diputado, muchas gracias y lo importante es que la gente vaya a votar el 19 de noviembre. Muchas gracias. Bien. La conversación entonces con el actual diputado del Partido Socialista, Cristian Uriza, quien va a la repostulación esta vez por el distrito número 6. Que esté muy bien usted y su familia. ¡Gracias por ver el video!